No, ya está bueno la parvada Venga chepaca No, ya está, ya está 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 Vamos a ver, ya está Vamos a ver, ya está 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 Ya está, ya está Ya está, ya está Ya está Ya está, ya está Ya está, ya está Ya está, ya está Ya está, 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 ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está Ya está, 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 ya está Y ya está. 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 vienen para acá, vienen, gírenlas, gírenlas, ya se fueron, y aquellas manchas que se ven allá, son tilapias, nada más que no quiero que me vayan, ya me vieron, ya me vieron, ya se fueron, ahí vienen, ahí vienen, vienen para acá, que acerca más, aquí están todos, aquí están todos comiendo, pero allá andan amigos, ya los vieron, ahí están, y el rato, ahí andan, ahí andan arriba, gírenlas, gírenlas, ahí anda toda la parvada, gírenlas, ahí andan todos arriba, todas las tilapias, ahí vienen, tilapias buenas, fácil, andan sobre el kilo, fácil, y allá al fondo, ahí al fondo, se ven, miren, ahí andan, ahí anda la parvadita, pura tilapia grande, pura buena, miren, nadie viene, a ver si se acerca aquí, ahí viene este aquí, ahí viene, viene para acá, de hecho aquí anda una aquí cerquita también, pero, miren, ahí andan, ahí andan, ahí andan, amigos, pues, como que me camuflejo, me doy camuflaje con esta, por eso las tilapias no corren, entonces me estoy camuflando con el matorral, para hacer las tomas que ustedes están viendo aquí en, aquí en este río, aquí en Caderita, entonces vamos a seguir haciendo unas tomas aquí del río para, para que tengan, este, más, más entretenimiento por ustedes, entonces continuamos, amigos, échale, échale, ahí va de nuez, ahí está, no, no, mira, mira, allá, la grandota ya anda, adelante del anzuelo cayó, hay que venir a sacarlas, con arpón, con arponazo, verdad, amigo, como ve, continuamos, todavía, hay que darle, hay que sacar algo, cero col, pura coquita, pura, ¿qué es? Peñafiel, pura peñafiel, pura peñafiel, así es, así es, ahí me la barrote, así es, bueno, amigos, las pescas, ahora un pato, un pato, ahora, 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 ahí va, ahí va otro pato, ya se fue, ya, allá, allá, allá aterrizó, allá aterrizó el pato, mira, acá está el pato, bueno, amigos, las únicas capturas que hemos hecho, fueron las que llegamos, haciéndola ahorita, pero, continuamos, haciendo el video aquí, de pesca con anzuelo, video especial de pesca con anzuelo, entonces, voy a venir después, para hacer una pesca con tarraya, y con línea, ya, más o menos, ya tuve la otra invitación, entonces, vamos a venir, pronto, pronto, no se desesperen, entonces, ya hay video, continúen, continúen aquí con el canal, y, sigan pendientes, porque va a haber más videos, como este, mejores, adelante, amigos, vamos a ver, una cacería de un pato, amigos, vamos a ver si es cierto, desde aquí, desde aquí, desde aquí, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí está todavía, pero, necesitas salirle, por aquel lado, ahí está, ahí se ve la cabeza, ¿ya lo viste? vamos a ver, amigos, no le falle, y, mira, otro, dale la cabeza, güey, dale la cabeza, ahí está, ahí viene, ahí viene, se fue, tirándole la tilapia de aquí, ahí se fue, échale, ahí va, échale la tilapia, ahí va la parvada, ahí está, ahí está, ahí está, ahí están los grandes, no, se regresó, se ve la parvada, ahí anda otro, sí, ahí andan, ahí andan, vengan de qué lado, de qué lado, ahí andan todos los, todo el orbidero de pescado, como ya está caliente, ahí andan, ahí vienen para acá, amigos, aquí lo vamos a, vamos a tomarla, bueno, para acá, para acá, no, iban para allá, y tiene seguro nombre se te pelaron y pues en el mero momento se te pelaron seguro casi miren amigos miren ahí andan todos todos comiendo andan aquí miren ahí andan todas las filapias ya se van para allá ya se van ahí van las hay una grande hay una grande ahí está va para arriba se fue ahí ahí anda ahí anda y 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 bueno vamos a pescar con sardina viva técnica nueva ya le fue a traer sardina al nene porque no hemos tenido suerte sé de que con sardina viva vamos a ver a huevo tiene que jalar que salga que salga el robalo bien mamalón ahí está la otra caña si quiere no me ya me cansé de estar ay ay pues los animalones no hombre aquí hay que buenos animales van a ver de repente vamos a venir otra vez y 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